Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo, estoy perdido, por favor lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo, vive cerca de eso. La cara del niño de inmediato se iluminó, sí señor, lléveme a la cruz, encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno.